¡Suscríbete al canal! Que se ha convertido en asesino, pero que no pertenece a ninguna hermandad de asesinos por ahora Que es asesino porque han matado a su hijo Y se lía a putazos con todo el mundo Pero no es que pertenezca a una hermandad de asesinos Ahora mismo de Assassins Assassins tiene, Kid no Y Origins, pues supongo que será después La ambientación está muy chula No sabía que aparecían cosas de los romanos también Asentamiento de los romanos, eso le da un toque muy guay, muy realista Y luego Que el juego va a ser largo con cojones Porque el juego llevamos Le echamos el otro día casi 4 horas Y no subimos ni siquiera al nivel 10 Con lo cual Da lugar a que va a ser un juego larguísimo Por cierto, han puesto de nuevo ofertas En PlayStation Store por si queréis buscar alguna que otra El Valhalla está a 30 euros Barato, barato realmente Al ser nuevo El Valhalla está a 30 euros El Odyssey está al 17 Y luego ya hay otras joyitas Como el de Quichera 5 euros El de Quichera 3 Si no habéis jugado, jugadlo por favor Es el mejor juego del mundo abierto que he jugado en mi vida Vean, soy nivel 8 Y le he echado 3 horas 22 minutos O sea, casi 4 horas Y no subimos ni al nivel No subimos ni al nivel 10 Lo dejamos en la pelea esta Que tuvimos un duelo contra un bicharraco Que conseguimos Esta armadura que ahora está todo guapa Con el casco de este león El hacha No sé cuánto me durará La verdad Porque es muy 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 pesada Y no me convence del todo Aunque hace mucho daño Y luego el escudo El escudo está bastante bien también El hacha además que solamente hace un ataque O sea, un movimiento De abajo arriba, de abajo arriba De abajo arriba Coño Varía un poco Pues nada Bueno, si tienes el ataque cargado Pero bueno El ataque cargado Para que tú des un ataque cargado Tienes que Por lo menos Mínimo que no te ve Vamos Que no estés en batalla Porque claro Normalmente este hacha se utiliza A dos manos Pero es que no puedo ponerlo a dos manos No puedo poner dos manos Con un ataque Fuertote Pero ya está Y luego el arco El arco está guapo No voy a ver si tarda No voy a ver si tarda En cargar el mundo abierto Vale, lo dejamos aquí ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué misiones tenemos? Entonces bueno Bueno, pues me sabéis que esto es una mierda De que tenemos que ir descubriendo Los círculos de piedra Por todo Egipto Y Egipto Nos vamos a ir a la principal Nos vamos a ir a allá Vamos a viajar a Alejandría Que está para allá Mirante a mis piernas Mira que Ha durado poco Mirante a mis piernas Está cansada Que hoy no me he ido al campo Por la mañana Y está cansada Vale Alejandría Vamos a ver el mapa Por si tenemos que ir Nadando Por lo que estoy viendo Espere Tenemos que cruzar todo el lago Y llegar a Alejandría Vale Pues cojamos ese barco Uy ¿Se puede coger? En plan Si, ¿no? Mantén errados Para ir más rápido Coño Pues si esto es lo más rápido Que se puede Ahora Vale Vamos a llegar a tempenito Esto Ya sabéis El juego va a ser Lo más tranquilo del mundo De chilling Gala No te subas a la mesa Se está subiendo el escritorio Nueva ubicación No Voy a subir a nivel 9 No El nivel Lo tengo Lo tengo A ver Es que podría quitarlo Muchas Buenos días El nivel Está aquí Porque claro Como lo ponga ahí Os voy a tapar un poco de causa Pero bueno Voy a dejar ahí Para que vosotros también veáis Que nivel soy Bueno Oscar ¿Qué tal? Ya terminé el Broadborne Está bastante guapo De lore Es uno de los juegos Que más me ha gustado De lore Es uno de los juegos Que más me ha gustado La verdad Junto con Me vais a pegar Pero Dark Souls 2 Dark Souls 2 El lore me gustó bastante también Y Pero de jugabilidad El Dark Souls 3 Me parece a mí Como La cúspide ¿No? La cúspide de todo Me dijo mi amigo Que Que a él le hubiera gustado más Broadborne Que Broadborne Para él Era el mejor de todos De todos los de Front Software Y yo Para mí no Para mí no Para mí Lo es Dark Souls 3 Sobre todo Y Y esto de que dicen De que Se merecía el Goti Más que el de Witcher 3 Y todo Más que el God of War Y tal No No se lo merece God of War Para mí Fue muy En mi opinión Fue bastante mejor Eh muchas gracias Jekua por seguirme Toma Ya subí a nivel Ya subí a nivel Muchas gracias Por el follow Vale Vamos a subir de nivel Que bueno Voy a ir subiéndolo Equilibradamente No voy a hacerme una build De full cazador Full guerrero Full vidente Sino voy a ir equilibrado No como en Dark Souls Y eso En este juego Si que podría ir equilibrado Me toca ahora subir un poco de vidente Que podemos lanzar bomba O Obtener XP Por matar enemigos Con una herramienta Puto Acción Dardos envenenados Bombas de fuego Voy a coger este Pero vamos Las habilidades evidentes Me están pareciendo una mierda Pero claro Llegará un momento En el que me hagan falta Tengo que ir a la que A mi biblioteca Con Para reunirme con Aya Me gusta mucho El hecho de que voy en camello Mi camello pobrecito El otro día Tuvimos que Mira El mapa Porque yo la cagué No O sea la cagué bastante En el inicio del juego Tan solo Yo empiezo aquí En Sigua Y tenía que ir Y luego te teleportan Directamente aquí Te hacen un TP Y aparece en Iment Nome Vale pues yo En vez de bloquear El viaje rápido de aquí De Iment Nome Pues volví directamente A Sigua Para hacer Viajes Misiones secundarias Que pasa Que al hacer Volver aquí directamente Sin bloquear El viaje rápido Tenía que atravesar Todo esto Todo esto Para llegar Aquí Y que pasa Que estos son niveles 32 Nivel 31 Y yo siendo nivel 7 Nivel 8 Pues me encontraba enemigos Y me mataban Con lo cual tenía que ir Muriendo Aparecía de nuevo Refaz porque no Me aparecieran de nuevo Los enemigos Y así Y me tiré A lo menos media hora A camello El poquético Iba a dar una insolación Sin agua y sin nada Pero bueno Si, si Fue un buen paseo La verdad Nos tiramos Vamos Me tiré un rato Para llegar Llegué Bueno Subí un nivel entero Solamente por descubrir Zonas Claro Son zonas Que realmente No tienes que descubrir En este punto De la historia Pues yo las descubrí Y subí un nivel entero Solamente por descubrir zonas Alejandría por cierto Es muy bonita Muy grande también A la gran biblioteca Ya me podía Ya podía estar Un poquito más cerca Serapis La serpiente Tendrá su respuesta A la hermandad De los asesinos Todavía no lo hemos visto ¿Cómo voy a encontrar A Aya Entre el canto De a camino Vale Está aquí O sea Se supone que aquí Dentro Pero claro Hay que encontrar A Aya Aquí Esto Esto Cae Pero no sabe Expresarlas Con claridad Ya he encontrado El objetivo De la comunicación Vale Hostia Hola El juego Vamos Sé que va a ser largo Y va a ser tranquilito De pasármelo Y yo Lo he tenido Eso Si os pasáis Un ratillo Y charlamos Pues Se hace más o menos Que si no estoy aquí Solillo Pasándomelo Y Me aburro más El otro día Estuve casi cuatro horas Jugando Y me lo pasé De puta madre En el Comienzo Mira No tengo ni No se me ve la cara Con el casco ese Que llevo puesto de león Por cierto Con el follow De 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 Hemos llegado A 160 Seguidores Y ahí hemos llegado A 200 O sea Queda todavía Porque yo Mis ritmos de seguidores Uno cada mes Pero bueno Genadio Ordenó a sus hombres Registrar cada casa Sacan a la gente A la calle Para obtener Información mediante Torturas Típico del sistema En que vivimos Genadio Un monstruo El Filakitai De Alejandría Los nombres del juego también te digo que son bastante complicados Menos el mío El del personaje principal Valle Fafilito Valle Con una K Valle ¿Pero qué ocurrió? No me respondes Un enredo de intrigas políticas Ella te lo explicará Tranquilo Mira, ahí va Fano Se cree que es poeta El nuevo Sófocles Hasta aquí llego El camino hasta allá está en ese monumento ¿Dónde? Aquí Un momento Es justo ahí Subo, ¿no? Subo y me tiro ¿Digo yo? ¿Me tiro? Ah, no Entro desde arriba Ahora sí tengo que tirarme ¡Olé! Adiós Es zona prohibida Zona de enemigo Pues con el hacha Hago un poco de ruido, la verdad Monto un poco de follón Sinceramente O sea, no es zona enemiga Sino zona de exploración Pero en la zona de exploración puede haber enemigos Normalmente hay Y la señora Haya ¿Dónde está? Este es un cofre Ojito Cofre Ojo Arco ligero Que me mejora Perfecto Arco No me gustan mucho Los arcos rápidos Pero Hombre, mejora bastante Con lo cual Lo vamos a utilizar Aquí había una puerta A ver si se puede abrir No Y con aquí puedo subir Por favor Súbete Me está poniendo nervioso Pero vamos Que esto no se va a ir para nada Qué pergaminos Pero tampoco Pueden interactuar con ellos Por ahí es por donde he subido Por aquí es por donde he venido Ah, mira Eh, eh, eh Cuidado Eh, eh, eh Hombre Nunca más debemos volver a separarnos Ahora estamos solos Digo Ahora estamos juntos Digo Con besitos Uno y otro Hay nuevas Marcas de justicia Ah Con besitos Con besitos y todo No, hombre, no Me gusta la barba Yo quiero besitos y todo Ah, me gusta el hombre con la barba Y con el pelo ese Nunca algo Yo también maté Lo perseguí y encontré una máscara en su cuarto Cuando volvió Le hice ponérsela Luego clavé este puñal En sus ojos Pero me descuide Otro enmascarado Me siguió a casa Fue aún más difícil Los enmascarados son como No sé si habéis visto Juego de Tronos Son como los hijos de la arpía De Que hay en oriente Con la calés Y todo eso Pues Así Son Literalmente eso No son Hola Te están viendo Hombre, Cleopatra La declararon criminal Por el traidor de su hermano, sí Pero aspira a su trono Y quiere ver muerta a la serpiente Y confía en mí Me dio esto Para matarlo Hostia Una hoja de asesino Ojito La hoja de asesino Si os fijáis en el casco En todo el centro Tiene el símbolo de asesino Toma ahí Iré al palacio A descubrir Quien emplea El sello De la serpiente Y usaré esto Si mejoras tu jugador Si mejoras tu jugador culta Infringirás más daño Y te permitirás asesinar A enemigos superiores Asesina a Genadio Y a la serpiente Completa la misión Defiende a la serpiente Completa la misión Completa la misión de Genadio En piriquita Vamos a ver esta Que es nivel 11 Ya por donde salgo Lo silenciaré Vale Tengo dos misiones Ahora Hemos desbloqueado Dos misiones La de Genadio El pilicardi Y el fin de la serpiente Pero como soy nivel 9 Todavía no Nivel sugerido 12 Está un poco peor Que son Las dos principales Y luego está La de Aya Que cuando llame A estos dos Nos veremos Nos reuniremos de nuevo Vale Voy a salir por la puerta O sea voy a salir por ahí Ya La verdad que por aquí no puedo salir Que era Tirándome del puente Entonces por donde es Y esta base Es como nuestra base O O como La puerta esta ¿Estará abierta ya? Ahí está Si, si Tiene buen chale la muchacha esta Va a ser como nuestra base Parece a ser ¿Esto es pasarte el juego Oscar? No, no Pues si te tengo que pedir ayuda Bueno en este juego No es tan difícil Este juego no es tan difícil Como los Souls Que estaba todo el día Pidiendo ayuda Aquí ya es más Chilis Más lineal 560 560 Creo que voy andando No voy a llamar El camello Porque seguramente Sea en una zona restringida Y el camello Se mete allí En tu mitad Sin Sin avisar Y no me da tiempo A bajarme Antes de A ver si me decopian Un arma Sin huepa Nada Lo asesino hace muchos años Que no los toco Yo es que Lo dejé O sea Yo me lo he pasado todo Yo me lo he pasado todo Menos estos tres últimos El Origins El Odyssey Y el Valhalla Y tenía ganas La verdad No me llamaban tanto la atención Bueno El Origins si El Origins si me llamaba bastante Este si me llamaba bastante la atención El que más me llama Pero dije Bueno Hace un año Me regaló mi padre El Odyssey Y bueno Ya que estoy Pues me los paso Bien pasados en orden Aunque creo que no tienen ninguna correlación No tienen correlación ninguna Vaya El Valhalla sé que no Pero el Odyssey y el Origins Ya no sé si tienen correlación Y dije Bueno Ya me los paso Además que es una de mis sagas favoritas Digo Ya me los paso bien Y Y me lo compré La semana pasada Este El Origins De segunda mano Que estaba por 20 euros Y dije En mi momento Y eso hice Y aquí estamos Pero eso yo Vamos Me han pasado todos los juegos Desde el 1 Hasta Hasta el Syndicate Creo que los dejé en 2018 Cosa así Creo que fue ¿Cuándo fue? En 2018 Cuando salió el El Syndicate Me parece Y ya no he jugado más A ver Esto es como Para identificar al enemigo ¿Sabes? Pero si no lo identificas Pues no tiene sentido Ninguno Ahora aquí Perfecto Y para mí Mi favorito Bueno Mi favorito Realmente el que más cariño le tengo Es el de la hermandad Porque el que más veces Me lo pasáis Y es con el que empecé Yo no empecé con el 2 Yo empecé con la hermandad Y ya cuando me pasé La hermandad Y el Revelations Me compré el 1 Y el 2 Y ya me enteré de que Ezio pues empezaba La historia de Ezio En el 2 No en el En el De la hermandad Así que guay guay Y el que más veces Me he pasado La verdad En la hermandad Me la he pasado Al menos 3 veces Porque claro Era más chico No tenía tantos juegos Que yo Podía jugar Y dije Bueno pues nada Me lo veo Lo que va a pasar Vale no Guarnición de A A que No Quiere subir Nada Con dos cojones Vale Esto si va a tener que entrar De alguna forma Ya tenéis que entrar De alguna forma Por la puerta principal Que hacia Si puede ser No La verdad Ay que me mato Si puede ser Por la puerta principal No Pero no sé por dónde Entonces Por dónde entré Voy a dar puertecita Voy a dar puertecita Mira por aquí Vale Vamos a ver Estamos a 40 metros Del enemigo Pero vaya Esto que es Ah ya lo puedo asesinar No No lo inmovilizo Como antes Ya lo puedo asesinar Mierda Ha pillado Mierda Son muertos Yo Lo del sigilo Como que no lo llevo bien ¿Sabes? Me han matado Me han matado El sigilo No lo llevo bien En estos juegos No lo llevo bien Yo siempre intento Ser sigiloso Pero no lo puedo No lo llevo bien La verdad No Mira que yo lo intento Yo mi Principal objetivo Es pasarme las misiones En modo sigilo Sin que me aparezcan enemigos Pues nada tío Siempre 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 Hay un enemigo Que no veo Y me descubre Siempre Yo no sé Cómo me la apaño Que sí Que ya me voy Más que por donde había entrado Era un buen sitio Para entrar Además Creo que me estaba peleando Con un capitano O algo Porque vamos Ese pedazo de bicho Pero vamos Que cuanto menos Me peleé con ellos ¿Ves? Aquí hay mucha gente Y ese es uno De los capitanes ¿Ves tú? No Si te he matado Cállate Ahora hay dos Allá arriba Mierda Que me iban a descubrir Ya ¿Ves? Tío Me he peleado Contra uno De los capitanes Ya Que no Que no Que no Que no Este parco Es una mierda Si yo quiero ver Si se asoma por aquí Hostia Si me está viendo Adiós Ya está Ya está Callarse No ha pasado nada No ha pasado nada Voy a cruzar Mierda No Pero tío Claro Yo esos no sé Que están ahí Mierda Me ha pescado El capitán Somos dos Veremos cualquier película No ve Que torta Es que no Bueno No A mi no me llame nadie Ya ves Lo que le he quitado Con la ulti Nada Buah Estoy muertísimo Todavía Yo ya daría La trupa ¿Por qué coño Me ven Tío? Es que Me aparecen Demasiados enemigos No sé por qué No puedo Identificarlos Con el águila Sacar al águila Al aire Y ir Viendo Aquí hay uno Aquí hay otro Aquí hay otro Y ir identificándolo No que me aparecen Sin care Y yo no sé Que hay ahí uno A ver si me explico En plan Sacar al águila Sacar al águila El águila Por favor Que se mueva E ir Identificando Enemigos Pues no Ah pues sí ¿Sabes yo Que me Que me minera Todos los enemigos Que haya Y ya está ¿Cuándo Aquí no hay enemigos? Son poquitos ¿Sabes? Genadio Nivel 11 A ver Poquitos no son ¿Sabes? Es que está justo Debajo además Está justo aquí Es que llego Ahora Salto encima Y lo mato Bueno ya ves Que están yendo Justo donde yo estoy También te digo Que estoy haciendo Una misión De nivel 11 Siendo del nivel Yo Siendo yo nivel 9 Coño Que este No lo he visto Hostia Cago en tu puta madre No alguien ¿Lo A ver si se mueve Y lo mato Pon la espalda a ti Claro, porque no ponte Bueno, por arriba Pero claro, es que arriba hay otro No me lo estoy creyendo ¿Qué dices? Venga, hombre, vete a la mierda Venga, hombre, ahora hay otro Hostia, Gennadio Hostia Gennadio y su Y su pandilla Porque yo estoy muerto ya Ya ves Se me ha muerto Más gente que en la guerra Hombre, si consiguiese matar yo a Gennadio Mierda He matado a Gennadio He matado a Gennadio Que lo he matado Pero tengo que confirmarle la muerte He matado al objetivo principal Si me va a costar esto más que los Dark Souls He matado al objetivo principal Pero claro, es que no me va a servir Porque tengo que confirmar la muerte ¿Qué? Porque los objetivos así Chungos Tengo que confirmarle la muerte Exactamente, míralo Gennadio y busca Míralo Ahí Está vivo Gennadio está vivo Gennadio, cabrón Si te he matado En verdad Matar a Gennadio es muy fácil Lo difícil es que no te encuentren Y que no te maten Mientras que matas a Gennadio Que esto La vida del asesino es muy complicada Voy a intentar cruzar por aquí Lo puedo asesinar No ¿Qué va? ¿Qué dices? Pero como coño me ha visto Hostia, Gennadio Hostia, Gennadio Claro Están disparando a Gennadio Están disparando a Fracha Para Gennadio Yo lo mato Otra vez Si me ha matado Está muerto Ay, que ahora se me ha caído para afuera Ahora se me ha caído No lo puedo confirmar Me cago en la puta Confírmalo 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 Confirmado Confirma la muerte A la segunda Gennadio Geranio F por Geranio Por la planta Geranio Eh, eh Cuidado con mi esposa Pues estaba a punto de morir Antes de confirmarle todo a la muerte Sí Cuidado Los filaques te encontrarán Y se tomarán Vengan Que el oculto Camine contigo El señor de la Dúat Te espera Amén Y ahora tengo que huir Como buenamente pueda Los filaques te persiguen Son poderosos que haces recompensa Y te atacarán nada más verte Y ahora lo que me faltaba Hostia, maza pesada, tú Lo que pasa es que necesito ser nivel 12 Para cogerla Y no puedo No he subido ni de nivel Que toca a tu acojo El buitre Action El buitre Ah, mira Ya me sale información sobre ello Antes no me salía información sobre ello Vale, que más En equipo Hemos devocado un arma Pero esa arma No podemos utilizarla Porque necesitamos el nivel 12 Que es de nuevo Una Un arma Pesada Pero Está guapa Rompe huesos además Inventario ¿Esto qué es? Papiro Ah, bueno Esto Mira, repan Vale, y ahora En misiones ¿Qué más tenemos? Tenemos la misión principal Del fin de la serpiente Del fin de la serpiente Que se me ha costado Del nivel 11 La del 12 Ya no me quiero imaginar Y esta Es que no puedo Con lo cual Nos vamos a ir al mapa Y vamos a ver Y vamos a ver alguna Que otra misión secundaria Por ejemplo Bueno, esta la tenemos Más cerquita Bueno, nivel 20 Entonces no ¿Y tú? Nivel 20 también Joder ¿Y tú? Nivel 15 Hostia Ahí está Que serapis Nos una Nivel 10 Más tranquila Toda Vamos a montar En el cabello A ver si nos lleva Por un sitio No puede pasar Por el sitio Ya está Cállate Ah, mira ¿Puedo sacar todo esto? Madre mía ¿Cómo me voy a poner dinero? Mira, me estoy poniendo nervioso De tanto dinero Que estoy cogiendo No puedo abrir la puerta Toma, toma, toma Claro, si es que yo estoy Dentro todavía de la De la mansionista De la zona restringida ¿Cómo coño salgo yo de aquí? Vamos a ver ¿Dónde estoy? Ah, bueno Yo puedo viajar rápido Aquí Ahí está Yo puedo viajar rápido aquí Y me planto en mitad de la ciudad Y estoy mucho más cerca De la misión secundaria Perfecto Este juego es como The Witcher 3 Que te obliga a hacer Misiones secundarias realmente Ah, no te No te obliga Pero si quieres pasarte Las misiones principales Necesitas nivel Y es bueno Porque, hombre Yo espero que estas misiones secundarias Sean como las de No como las de The Witcher Porque las de The Witcher Son impresionantemente buenas Pero Lo estoy comparando con The Witcher Porque es el último mundo abierto Que me he pasado Y es el mejor Que he jugado hasta ahora Y Espero que no sean repetitivas ¿Sabes? Porque muchos juegos Las misiones secundarias Son muy repetitivas Y son un coñazo Y no te apetece nada Pasártelas Pero ahora que Más o menos Te obligan a pasarla Espero que sean Entretenidas y chulas No me hacía que ande Alejandría Sus muertos Bueno, también También Intentigo que es la capital Alejandría es la capital Eh, Jorge ¿Qué pasa? De hecho Yo iba jugando a jugar Pero estaba en su En su campo Y claro Prioridades Prioridades Nueva ubicación Serapeo 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 ¿Puedo subir? ¿En serio puedo subir? ¿Como que estoy subiendo, no? Que Serapis Nos una A Gerario en verdad me lo he cargado bastante rápido y fácil Con el hacha Me tira la ulti La ulti ha sido Serapeo 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 ¿Y a ti, sacerdote? ¿Y a ti? Encuentra y rescata al tamborilero Muy bien Hostia, no, que guapo, ¿no? Esta escalera Vale, ya está el objetivo cerca Vamos con el pájaro Me han colocalizado Ahí, pues ya está Literalmente Hay veces que no No hace falta ni el Ni el pájaro Porque es donde Donde te pone que La misión Es donde está el tío No hace falta Tampoco ser un Ingeniero No hace falta ser un pájaro Para descubrirlo Pero parece ser Que está por debajo En subterráneo Zona restringida En el arsenal En el arsenal En la zona restringida Hostia, ya ves Pues ya ves Si que debería, si Mira, meten Turfoyon Pachate Voy a utilizar El pájaro A ver si A ver si vea Alguno Mira, ahí hay uno Esto no sé lo que es No hay mucho enemigo ¿Verdad? Por lo que se ve ahora No hay mucho enemigo Vale, y ahí Justo debajo Tengo como un Hostia Pues hay uno Que ha estado Puntito Eh no Mierda Me ha pillado Mierda Con que no me pillen Lo otro Con que no me pillen Que lo pueda matar Aquí A ver si lo pillo Y lo mato Bien Bien, bien, bien Ojo Arco de depredador Mierda Hostia Que ahora tengo que rescatarlo Encima A ver si viniera este Nada más Y lo mato Pero claro El datap viene también Buah, aquí es de arriba también ¿Dónde? Hostia De aquí No hay problema ninguno Ten el arma bien a mano Uff, es que sea nivel 10 Hostia No Que este no lo había visto A este no lo había visto Joder, claro Buah Es que contra dos capitanes Bueno, dos capitanes Y todo esto Bueno Pues Un asesino también sabe Cuando retirarse Y este es momento De retirarse Vale Pues no No he muerto tantas veces Madre mía Kiju Me está Me está pareciendo Súper complicado Esta Había empezado muy bien Siendo todo Todo lo sigiloso posible Pero se me ha complicado Se me ha complicado Muchísimo la cosa Pero tela ¿Eh? Yo sé Y había un momento Que le digo Ya está Me lo paso Fafi Y cago en su puta madre Buah Ya Sí que sí Se me ha liado Otra vez Espabilad He tenido problemas He tenido problemas Te abriré las entrañas Vale, tú muerto Lo que pasa es que me queda Poca vida La verdad Ojo Un escudo Bastante Bueno Los escudos No los utilizo Para nada No me digas Que vaya mal La de la Su puta madre Va a llamar Sí Salsa 20 El gasero está encendido Y vienen todos por mí Hostias Se muestra Pues lo tengo en dificultad media Lo tengo en dificultad media Totalmente Totalmente adecuado Esperamos a ver Si estoy llamando yo la atención Ahora Es que yo fui po Pues que me tengo que cargar A todos realmente Que realmente Me los tengo que Ir cargando a todos Porque Después tengo que 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 salvarlo ¿Sabes? No es solamente Rescatarlo O lo que sea O soltarlo ¿Sabes? No, no Es que me lo tengo que llevar En brazos Me lo tengo que llevar En brazos Y después Y después de llevarme Esto puedo romperlo Ah, mira Sí Puedo colocarle En una trampa Por si llaman Estoy de puta madre Fue Ahí hay dos enemigos Mierda Mientras que pase de ello Están ardiendo Ay, aquí está más abajo Su puta madre Mierda Mierda que viene Mierda que viene Lo he asesinado Lo he asesinado ya ¿No lo he asesinado? Muerto, muerto, muerto Muerto, 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 muerto Muerto el capitán Diente de que Hostias Fíjate que me han dado Un arma mejor ¿No? Sí, sí Diente de víbora Tú mañana, chaval Qué hostias Voy a meter ahora Se van a cagar Una espada normal Hostia Yo tengo fecha infinita No, tengo 17 fechas Buah, como los chicos Cargando a todos Ven, espérate, espérate Que me los cepillo ¿Quién más? Me ha visto Este Ven para acá Hostia Un capi Sí, llama Tú llama Tú llama Tú llama Que te he colocado Una trampa Guapa, guapa Lo mato Lo maté Tío, espérate Tío, espérate Ala Y el de las tropas Llámala Que... Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que tengo una oza Que flipa, chaval Vamos a ver Ya a ver Si hace daño esto Ya a ver Le tenía que ver Lanza la ulti Para probarla Que sí Pesado Buenos días La pantera navajera Te mira y te raja Bueno, ya La que había Era la ballesta La que había Era la ballesta Ya, ¿qué tengo que hacer? ¿Estás de broma? Es el mejor día De mi vida El curtidor Pagará por este pie Sin duda La salud Vale mucho más que eso Si no pudiese demostrar nada Tendrías razón Pero aquí entras tú En juego, amigo ¿A dónde me lo llevo? Con... Con sacarlo de aquí ya A ver con el tamborilero Vale Con este hombre Te suelto Y a ver contigo Te dejo ahí tú tirado Y a ver contigo La que había Era la ballesta Le di la espalda Un instante A la piel del león Y un bandido Salió corriendo Con ella Lo perdí Entre la gente Sucedió En el barrio egipcio Y... Claro Los guardias Me echaron a mí La culpa Es duro Ser egipcio En Alejandría Descuidala Encontraré Ah, ahora le funcionan Perfectamente las piernas Me cago Ven para acá No lo puedo matar Porque es un NPC de misión Si no, mataba Si no me equivoco Bueno, me han dado dos... Dos armas más Que no me interesan Pero si me habían dado un escudo Príncipe del Egeo Que es mejor Las bombas estas No se mantienen Ah, mira Se utilizan Dando aquí a la izquierda Vale Hostia, puedo ir Desenmascarado O con barba ¿Esto es así? Ah, bueno Pero claro Si tengo Ah, mira ¿Me puedo poner el casco? No Puedo ir con el pelo largo Sin barba Calvo O me Voy a poner la barba Esto Y el casco Que el casco está Todo molón Pues eso no lo sabía Esa Personalización No la sabía Y el escudo está guay El rojo así Chulo ¿Y esto por qué le sale morado, tío? En plan ¿Tiene algún efecto venenoso o algo? Lo que dice Es que le metí unas tortas Bastante interesantes Con la ofesta Ahora tengo que recuperar La piel de león Los bandidos Los bandidos Merodean por el barrio El gifio Ya soy nivel 10 Con lo cual Si no me equivoco Tengo un punto de habilidad Exactamente Ese punto de habilidad Lo vamos a utilizar Para Permitir equipar Un segundo arco Para cambiar El arco equipado Bueno Y O en el modo de inspección Mirar un enemigo Y puesta este cángulo Para que se nos lo aturda ¡Hostia! Realmente me da suda Vamos a ponernos esta Pero por ponernos algo Ya se va conectando También con esto ¿Y por qué se conecta Este con este? No entiendo Si eso es de un arco Y el otro Para un ataque pesado Hay un objetivo cerca ¡Hala! Ven con lo que haces Y te ir Me gusta que pegue el sprint Solo Porque Si no me partiría el dedo Aquí Sprintando todo el rato Porque nadie En estos juegos Va andando Asesinado No sé por qué Pero lo ha asesinado Hola Jeje ¡Hostia! Buah, ya ves ¿Cómo los cargo? Mierda Lo maté Con el veneno Sí que es verdad Que tiene veneno Bueno, ahora tengo que Volver con ese alferdote ¿Qué pasa? Que todo esto Es montaña Y tengo que atravesarla En algún momento De mi vida Mira que el parkour En este juego Un poco falso La verdad Porque te agarra A cualquier cosa Aunque sea una piedra Te agarra Con lo cual Un poco falso es Y sube Todo lo que Todas las paredes Realmente Se escalan Al final No he puesto Ah, mira Ahora tengo un arco Ay, no, 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 no Pero bueno Yo quiero cambiar Aquí El arco Todos los egipcios Sois así Eso me pasa El perjudicado Soy yo La piel Me la robaron A mí Ahí la tiene Deberás indemnizarlo Por los daños Y pedir perdón A Serapis De rodillas Así responde Extorsionando Vale Me temo Que a Serapis Y a mí Nos queda Un largo camino Por delante Bendiciones Hermano Ah, la misión Completada 800 de XP Perfecto No subo de nivel Pero ya nos queda poco ¿Tú tienes misión secundaria? ¿Tú que tienes Misión secundaria? Ah, este me te da Misión secundaria Todo el rato Pues que La misión principal Que tengo ahora Es de nivel 12 Y yo mínimo Quiero ser nivel 11 Para poder superarla Que antes me ha costado La de nivel 11 La misma vida Un diezmo Con otro nombre Vamos a las misiones Bueno, un equipo Que tengo nuevo Ah, mira Que en la distancia Tengo esto ¿Cuál me pongo? Vale, tengo un arco ligero Pues voy a poner Un arco De este De depredado Y ya tengo dos Vale, ¿qué más? Lo de las misiones Vale A ver ¿Qué misiones tenemos? Tenemos La principal Que el fin de la serpiente Que bueno Ya me la ponen Como que soy capaz De cumplirla Pero Mínimo mínimo Quiero ser nivel 11 Vamos a hacer esta Que con esta seguro Que subimos Y tampoco es muy difícil Que ahí encontréis Robar un carro Ahora tengo arcos Diferentes Y si mantengo pulsado El botón S Pues me cambio ya A las bombas En verdad Los arcos ligeros No me gustan tanto Me gusta más El arco normal Pero bueno Para Una batalla Cuerpo Bueno Cuerpo a cuerpo Más cerca El arco ligero Viene mismo Así que Está bien Poder elegirlos Los dos Qué chulita Alejandría Está preciosa Está guay Ahí está Vale Por lo que vamos a hacer Entonces Vale Lo tenemos justo Enfrente No sé Cómo robarlo Cómo se roba Un carro Ahí está Eso es Ya lo tengo Lo malo Que tengo que Desafirme de todo esto Hombre Cuando utilizo El escudo Me viene bien La verdad Que nunca lo utilizo Aviso Ay Pecker Adiós Adiós Qué piaca Es de eso A ver Me quieren dar El carro Por favor Hacerme el favor Darme el carro Acá lo he hecho Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué bueno Vamos carro También los caballos Vamos a meter en un sitio Uy Ay que no puedo salir Ay que no puedo salir Es que no salen Se han buggeado Bugisoft Bugisoft Cómo no Cómo no Bugisoft Venga Venga Es que no puedo echar Para atrás Claro No puedo mover Esto Se han buggeado Los caballos Son muertos Por favor Tirad para allá Que yo no quiero pegar Buggeisoft Espérate Que voy a echarle Una foto Buggeisoft Ala Si si yo le he pegado El pony Pero yo no quería Pegarle el pony Ahora He salido No me lo estoy Quillendo Que Pero bueno Si en serio No puedo salir Bueno pues espérate Me voy a bajar Que se vayan Los caballos Obvisto Nego Como que están pilladísimos ¡Oh! ¿Cómo estamos? Con Buggy Show ¡Juegazo! Juego del año ¡Vamos, por favor! Vosotras podéis pasar un al gusto ¡Venga! Lo peor es que ahora los caballos no se me lo mueven No tiene ni estos bugs, Dios mío El otro día se me quedó pillado el juego y todo De los bokehados que tenía ¡Vamos, caballo! ¡Vamos! ¿Tú estás viendo esto? Son una cara de dos caballos Que me están jodiendo la vida Prefiero que se hubiese bokeado para el otro lado ¡Joder! ¡Joder, Mema! Es que ya no giran ni pa' un lado ni pa' otro ¡Vamos! ¡Vamos! Le disparo a las flechas que tengo, pero tampoco No se van a mover Y no los puedo soltar, ¿no? A los caballos ¡No! ¡No puedo! No puedo robar tu carro ¡Ahí se ande ya! Bueno, pues nada Pues dejo la misión Dejo la misión, ya está ¿Qué voy a hacer? Me voy a por esta En algún otro momento volveré Hay que tener mala suerte Pero no Porque volver A un punto de control No puedo, ¿no? No puedo volver a un punto de control Cuando cargue la misión O cuando cargue otra cosa O me mate O algo ¿Me mato? A ver si me puedo matar No, porque nada Puedo nadar Como mucho me puedo dejar Que me maten los enemigos Pero Me voy a liar a hostias con uno Y que me mate Me va a venir Seto para acá Toma por culo todo Me va a matarme Ahora sí Venga Ala Ahora supongo que Se cargará de nuevo El mapa Y podré Anda Anda Que vaya jueguito Vean jueguito Veinte euros Me ha costado Veinte euros Veo Ahora nos vamos a misiones Le damos Esto ¿No? Ahí está Sí Vamos a ver como están los caballos Claro Ahora hay que Robar Robarle de nuevo El carro Y esperemos que Los camellos Y los caballos No No se Escapen Y podamos Nosotros Cogerlos Ahí viene el carro Ahí viene el carro Ahí viene el carro Y Y ¿Qué? Robándole a Seratis Los guardias debéis defender la ley Patético Le daremos un mejor uso a esta comida Mira, hasta luego Jeje Hostia Me han caballado Toma, hostia Toma, que hostia me han dado La comida vendrá muy bien a la gente Ay, ay, no, 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 no No, no, no No Pero bueno, como que llevo el carro Pero tú has visto Tú has visto que se han quedado Tú has visto como se ha quedado el de ese Venga, hombre Y se ha Claro, como se ha roto el carro Me han puesto como Como Misión fallida Ahora tengo que Otra vez Yo estoy flipando A mí me están grabando Qué juego Esto fue una misión de mierda Es más Me ha consumido tanto Que voy a terminar esta misión Y voy a dejar de jugar O sea Voy a irme Porque Repetí tres veces esta misión de mierda Ya me jodería Repetí esta misión tres veces Por un bug Que no es por culpa mía Vámonos Vámonos Yo, yo Que se ha montado el caballo en el carro Yo es que estoy flipando Bueno Espérate Ay, ay, ay No me lo creo No me lo estoy viendo Quitarse del medio No me lo creo He cumplido la misión Un carro de comida Como solicitaste Aleluya Los guardias de la faraona Lo donaron de buen grado Estos en Es más de lo que esperaba El pueblo recibirá hoy dones de Serapis Que tu paso sea ágil Gracias a él, sacerdote Igualmente, Medjay Hombre, subió nivel Nivel 11 Hombre, ya me jodería No subí a nivel Después de La mierda ¿Qué me han dado? En equipo Tengo Algo nuevo Pero No mejora Es un Copes De bronce Y en habilidades Pues vamos a subir aquí ¿Qué tenemos? De pierna un ataque al círculo Con el escudo Ah, mira, un parry Para infigir Daño aquí Tiene que caer Un apetito al ataque Vale, un parry Con el círculo Perfecto Ahora sí Que no me voy ahí Vamos, es que ahora voy a hacer La misión principal Nos vamos a ir aquí A la serpiente Uff, me voy a ir con este caballo Que he encontrado aquí tan bonito Y vamos a ir para allá No sé por qué se han puesto a peleas conmigo La verdad Si, yo no lo he hecho, ¿no? No Encuentro la oficina del esquiva real La oficina del esquiva real está en la parte del norte del palacio Pues muy bien Fin de la serpiente Supongo que habrá que matar a un hombre Que se llama la serpiente Claramente Mi Concusión es correcta Si no me equivoco La serpiente es uno de estos objetivos, ¿no? La serpiente Mira La serpiente es uno de los mascarados Cuyo nombre fue mencionado en la tarjeta de Asigua ¿Tumba de Alejandro Comagno? Ole ¿Cuál es la tumba? ¿Ese? Vale, es por aquí ya Entonces que me voy a ir bajando Porque como Siga apareciendo por delante Me voy a meter en un sitio Porque es por aquí, ¿no? O sea Ah, no Queda más Queda bastante Bueno, ya me he tirado La gran sinagoga ¿Por qué sale? ¿Por qué suena esta música? Esto tiene pinta de zona restringidísima Exactamente Pero es que es por aquí, ¿no? Sí Es por aquí Está ahí dentro Vale Tenemos que ir poco a poco por esta muralla Vamos eliminando enemigos poco a poco Y llegamos hasta allí Son 200 metros Va a ser complicado Que no nos descubran Además Con mi superpoder de sigilo Que nunca me sig... Soy un sigiloso Poco sigiloso Hostia Ya me iba a saltar un enemigo Ya me iba a saltar un enemigo ¿Puedo utilizar esto? No, no puedo Joder Qué poco divertido este juego Voy a entrar por aquí Porque exactamente Normalmente hay un enemigo Ah, hostia Hay tres Cuatro Es un muerto Alarma a tu puta madre Había cuatro enemigos, ¿sabes? En vez de uno Y yo solamente he visto... Y yo estoy cieguísimo, ¿eh? Pero he visto uno Y había cuatro al lado Vale He visto por aquí Con una ventana abierta Por aquí abajo Tío Exacto, por aquí I'm in Vale Estoy dentro Dentro de una área de investigación Una escalera Una escalera Ya está Estos son los aposentos Del escriba real Pero eso es una investigación Objetos neces... Objetos necesarios Para interactuar Su puta madre Necesito un objeto Antes de entrar aquí Necesito un objeto Pero aquí no hay más cosas Puta Necesito una llave Para abrir eso Pero claro ¿Cuál es la llave? Ahí arriba Ahí arriba Ya lo Lo sabía Perfecto Una llave Una llave Papeles oficiales Este cofre pertenece al propio escriba real Un fondo falso Un fondo falso Una carta Querido Ibis El faraón Sigue siendo nuestra marioneta A todos los efectos Actúa con precaución en Sigua El asesinato de la garza Solo fue el primero Aquí en Alejandría Ya han matado a dos de los nuestros Sin embargo La situación ya está controlada Genadio está Intervando al popular Genadio está muerto Genadio me lo carga La interrelación La interrelación La serpiente es Eudoro El escriba real Eudoro 500 metros ¿Los baños están dentro de este recinto? No Vale Entonces salgo por donde he venido Me quito del problema de ¡Hostias! Me quito del problema de enemigos ¡No! Que mi madre me coge ningún ¿Por qué? Si aquí me lo he cargado a todo Había matado a todos los enemigos Y me han aparecido de nuevo Me ha asustado Sinceramente ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? Si no estás viendo a nadie Vale Vamos a comprobar Digo en el mapa ¿Ves? Porque la misión es aquí Y el viaje rápido es aquí Con lo cual Nos renta un montón Llegar Y Y en un momentillo Estamos hoy Nos plantamos hoy Verdad que las pantallas Bueno Los momentos de carga De este juego Son enormes Menos cuando mueres Cuando mueres Lo apareces rápido El cabello te dura poco La verdad Vale Ahora sí estamos a 60 metros Y es por aquí Y no es zona restringida Esto Otra cinemática Iba a decir que es como el de Witcher Pero el de Witcher Las cinemáticas eran mucho más Dinámicas O sea Tenían historia Eran muy de historia Y tal Pero no tenía una pantalla de carga De media hora Por cada cinemática Y ahora voy desnudo Uy Voy desnudo Chau Tengo que entrar aquí Dice para ti ¿Qué te meto? Mueve el culo Y vuelve aquí De inmediato Espérate 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 Que lo voy a matar a todos Se van a cagar Mierda Mierda Es que no tengo arma No tengo arma Hostia Claro Si mato Tengo que matar En sigilo Porque si tengo La hoja oculta Pero no tengo armas Ni armadura Vale Vale A ver Por aquí hay una escalera Que tiene toda pinta De que si tú tiras Por aquí Llega al sitio Vamos Vamos Si tú tiras por aquí Tira por aquí Hace así Te tira Y lo asesina Ala Para casa Toma Ahogado tú Toma Toma Adiós Que me corta el deo Que me corta el deo Me corta el deo Seas ¿Por qué me has hecho esto? Porque tú mataste a mi hijo Ante mis ojos Estás loco En el templo En Siwa En ese agujero Ese desatino No fue mi culpa Es tarde para mentir Anubis Te espera La muerte de la serpiente Lo compensa Ay que me corto el deo La serpiente La serpiente Es eterna Hijo de Apep El señor de la Duat Te espera Ala Otro muerto La serpiente Eudoro Muerto ¿Qué me han dado? Carne de cocodrilo De cocodrilo No de Míralo Material de ánima De hipopótamo Una rara exquisita Es conocida también Como un bacón De vaca del lago Mierda Tenía que haber salido Por donde salió Que no Que no Que yo no he sido Hostias Que yo no he sido Que yo no he sido No 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 De verdad te prometo Sal del conflicto O no vaya Para que yo tenga Salir del conflicto Mierda Vienen dos Su puta madre Tío Mira que las Las misiones Son fáciles Pues yo es que Me complico la vida Tendría que haber salido Pues por donde Tenía que salir Por arriba De vuelta Pero no yo tenía Yo tenía que salir Por la puerta Principal Yo es que soy Más complicado Que nadie ¿Ves? Yo he matado Al Eudoro este Pues coño Sube para arriba ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Con ser hermoso Que los hayan matado Vamos No El tonto No puede bajar Las escaleras Uy Uy Salgo 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 No He estado a punto De salir Tío Que me van a matar Tío Si es que he estado a punto De salir Me va a costar Me va a salir Que Vamos a ver Vamos a ver Eudoro Muerto Por los dioses Lo han matado Me iré Cuanta sangre No Me ha caído Me cago Me cago Yo sabe como Pero he salido Así La vez Que menos cosas He hecho Para salir Y he salido Ay Que me Que me Incurtó Ardeo Con la Hoja Se han Se han comentado Mil De experiencias Que nos convierten En No No Tengo un atuendo Que es para baño Pero no voy a ir con él Puesto La verdad Seamos sinceros Siendo sinceros No nos compensa Para nada Es que este está guapo En verdad Objetivos La serpiente Eudoro El esquiva real De Ptolomeo Era uno de los Tiritiritiritiritiritiritiriti Del faraón Murió en los opulentos Termas Alejandinas Gracias a la hoja oculta De Vallec Acababa Que acababa De adquirir Aunque solo pudo vengarse Hasta cierto punto Ya que el perdió Su dedo anular Pero era Eudoro Realmente la serpiente Vale Pues nos hemos cargado A 5 A los 5 estos Ya no me aparece Ninguno más Como Objetivo Así que Vamos a volver Con Aya Vamos a volver Con Aya Que está Aquí cerquita 130 metros No hace falta Llamar al camello Y que nos cuenta A ver Porque obviamente Eudoro No era la serpiente Porque si te están preguntando Es que no lo era El otro día Había una persona En TikTok Que tiene una cuenta Que se dedica a analizar La arquitectura De los Assassin's Creed De todos los juegos El otro día Estaba analizando Revelations Después del 2 Y Y así Beso Beso Dios mío Uy Cuanta pasión Uy Cuanta pasión Toma besos Venga besos Ella 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 No Bueno Bueno Espacio público Espacio público Además Mi amor Mi amor Qué vergüenza Misión completada 1250 puntos Nivel 12 Perfecto Salud Y daño Aumentados Y ahora podemos subir De la habilidad También La señora Las partes que nunca nos gustan De los De los Assassin's Creed Que ahora no te jode Estaba Haciendo cosas Sexuales ¿Qué ha sucedido? Haya está aquí ¿Quién es Haya? La esposa Puedo sentirla cerca ¿Que la sientes? Eso será el efecto sangrado Además de sus recuerdos Estás viviendo también sus emociones No boba Creo que está en esta cueva Los esposos Compartían tumba ¿Otra momia más? Habría que informar a Abstergo Después de encontrar a Haya Llamaré yo Si no lo haces tú Diana no Así dile adiós A mi mérito Volverán a puentearme Vale Ahí ¿Qué es eso? El efecto sangrado Ojo Documentación Bueno Estas son cosas Que no voy a leer La verdad No voy a leerla La verdad Me da un poco de pereza Sinceramente Uy Ahí hay el busto O sea Lo cual nos indica De que Tarde o temprano Van a haber pelea Aquí En En el mundo real Muy tiro Es hora de un salto de fe Matíate Jeje Ojo Lo ojo oculto Casi se saborea su sangre Oye Esto no tiene sentido Leila Hay que informar ya Aún no ¿Aún no? ¿Y cuándo? Bueno A mordiscos No saldré Je ¿Qué estás haciendo? Trepar Cuesta mucho Así que Un scutti ¿Vale? Vale Avísame cuando hayas llegado arriba ¿En qué idioma habla? Cuando Lo ponen en Entre paréntesis No sé Por aquí Yo estoy subiendo Yo estoy tirando Para arriba A mí me ha dicho Que trepe Yo trepo Hostia Ahora cojo a Ah ya Me la controlo La mejor serie de división De la ciudad Vale O ahora aparece Ella la araña Hostia Hostia no me Qué guapo De verdad Salta Salta Yo digo Salta Gracias Voy a tirarme al suelo Ya Bueno Uy A ver si no la van a matar Ahora Ahora vamos a controlar A la mujer Regresamos Malanimous Y ya Sí que sí Lo vamos a dejar aquí En el comienzo De De los recuerdos De Aya Hemos conseguido Asesinar a dos de los objetivos Que nos ponían Que nos proponían Ya hemos asesinado A los cinco A partir de ahí No tengo ni idea De lo que hay que hacer Ya lo iremos descubriendo Poco a poco Hemos subido a nivel 12 No vamos a subir No vamos a subir El punto de habilidad Último Pero bueno Ya lo subiremos En el siguiente directo No pasa nada Y poca cosa más Tengo un atuendo De traje de baño He muerto muchas veces Como suele ser normal En todos los juegos Yo es que creo que Me pongo a jugar A un juego De De construir Puentes Y mi coche Se moriría En los puentes Yo creo que Se me dan mal Todos los tipos de juegos Pero me gustan Y a otro Uy ¿Qué ha pasado? Si soy Vayek Vamos Vamos a ver Esperar a ver Que termine Y ya Vamos a ver Lo que pasa Y tal Son novios La serpiente ¿Y si ese no era El último? Pues claro Que lo era Están todos Los muertos Se hizo justicia Si tienes dudas Habla con Apoladoro Lo sabe todo ¿Y dónde encuentro A ese sabelotodo? Está con Cleopatra Pero busca su hombre Junto al hipódromo Otro beso Qué apasionado Le diré a Fano Lo deje naceo Y te buscaré Disfruta del hipódromo No pierdas todo el dinero En las carreras El Medjay de Egipto Encuentra el contacto de Apolodoro En el hipódromo Vale Pues nada La siguiente misión Será principal La que queremos Que es La del Medjay de Egipto Encontra el contacto de Apolodoro Junto al hipódromo Pues nada Hasta aquí hoy Hasta aquí hoy Hemos avanzado bastante Hemos sido nivel 11 Vamos a nivel 12 Vamos a subir habilidad Toca, toca esta ¿No? Si toca Pulsa triángulo Para realizar un ataque Cuerpo a cuerpo O esquivar Atuertar los enemigos Cercanos O esta que es Obtener enemigos Bueno Vamos a hacer esta Que es la que antes Habíamos desbloqueado Y ya está Vale Pues muy bien Ahora si que si Lo dejo ya por aquí Muchas gracias por pasarse Andería A Jorge A Oscar Y todos los que veáis pasando Hay muchas gracias a Diego Por Por el follow Y nos vemos mañana Hasta luego